Salíamos del programa, creo que fue el último corte, salíamos ya del aire, no me acuerdo. Marcela, te enteraste que había un robo nuevamente de tus tarjetas, de otra tarjeta. De otra tarjeta que no se habían llevado el plástico y que estaba en mi posesión, y entonces se ve que evidentemente le sacaron una foto, o no sé. La cuestión es que había dos compras que tuve que desconocer en el día de hoy. Una era por pasajes, y la otra era por mercadería en un supermercado francés. Claro, el de la C. Exactamente. Y en verdad era un monto, no sé el lugar, no sé el destino, pero fueron prolijos, me lo financiaron al menos las tres compras. Ah, en cuotas. Bien, bien, la chorra bien. Te cuidaron, Marcela. Me estás jodiendo que se sacaron pasajes. ¿En tres cuotas? Dos mil pesos, un poco más, en tres cuotas por la financiación. Un destino nacional. ¿Y 20 lucas micro o avión? Y debe ser micro, porque ese precio no creo que sea un micro. ¿Tres cuotas de 21 mil? No, tres cuotas de 7 mil 800. 21 el total. No, 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 no. No, 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 no. Hay aviones que salen... Ojo, la chorra se va a la costa. O a una provincia podés conseguir. También. Bueno, los pasajes se tienen que nominar, ¿no? Tienen nombre y apellido. Bueno, de hecho, si salen micro y te piden el DNI. No, claro, no se transfieren. No. Son personales, claro. Sí, igualmente lo puede comprar cualquiera. Para otro, para que veas que otro. No para otro, pero hay un otro que lo va a usar. Claro. Un otro que lo va a usar, sí. Tiene que tener su nombre. Claro. Y en el súper, ¿cuánto gastaron? Y después, en el súper gastaron tres cuotitas también. Más o menos 15 locas también. Bien, bueno. Sí. Tranqui. Sí, sí. Tranqui. Pero más allá de que los montos no son altos, les siguen cayendo problemas. Porque, ¿qué hiciste? Cancelaste toda la tarjeta. Tuve que cancelar todo, sí. Porque después, en la persecuta me agarró, abrí la aplicación del banco y había gastos de cargas de teléfonos por 5.800 pesos. Y mientras nosotros hablábamos acá, a las 21.30 de los episodios de robos, se cargaban dos tarjetas, una de Personal Flow y la otra de Claro. Sí, sin vergüenza. O sea, la chorra en venganza nos veía y pum, pum, pum. El Flow es muy pretenciosa. Estuvo cargando todo el fin de semana, ¿eh? Porque... Pero va juntando. Pero las recargas no son instantáneas. Sí, pero lo que pasa es que empezó a cargar el viernes 10, cargó el sábado 11. Habla mucho por teléfono. Uno se ríe, pero es indignante. Es robo. Es indignante. No sabe cómo estaba Marcelo hoy a la mañana. Sí, ya lo sé. Hoy, sí, no, pero aparte porque uno no duerme, porque tenés que dar de baja todo, porque decís si sigue. El tiempo, el tiempo, quedás sin eso. Claro, claro. Hasta que te llegan las nubes y todo. Bueno, por eso, y después cuando me dicen tenés que desconocer los gastos, pero tiene que ser a las 8 de la mañana, entre las 8 de la mañana y las 10 de la mañana, y yo dije, ¡ay, no! Y bueno, yo hoy tenía que pagar la luz y no tengo mis tarjetas porque hay que bajar todo, así que mañana tengo que ir en... Vos estás sin tarjeta, Feudal está sin tarjeta. Hoy no tengo para el café, por ejemplo. Bueno, recién Marixa le invitó a Marcelo a que dé un café. Sí. Tráiganle un café a Steffi. No tengo tarjetas para sacarme una de la máquina. El tema es la... Y tengo que ir mañana a hacer la fila para pagar la luz como en la prehistoria, que tenés que hacer la fila. Claro, vos sos más cibernética, no estabas acostumbrada, nunca fuiste a pagar la luz a un cajero. No, no, hago todo online. No, el tema es agradecerle a la gente de las distintas empresas con las que uno trabaja, que bueno, tuvieron... ¿Cuántas tarjetas tenías, a ver? No, yo tenía... ¿Cómo que uno pierde la cuenta? Sí, no, yo tenía unas cuantas, tú algunas las tenés porque las tenés, ¿me entendés? Pero tenía una tarjeta corporativa porque yo para una empresa trabajo que viajamos, entonces yo soy la encargada de pagar los gastos de comida, etcétera, etcétera, y eso me genera a mí un problema, entonces tuve que llamar a la empresa, que dieran de baja esa tarjeta. Porque las corporativas deben tener un límite mucho mayor. Y sí, pero aparte, porque uno viaja y aparte te tienes que alimentar, somos seis en el equipo que viajamos, ¿entendés? Y son fines de semana que nos vamos todos. Entonces digo, lo de mi vieja, ¿me entendés? Porque justo ese día yo tenía las tarjetas de mamá, que nunca las tengo, ¿me entendés? Pero yo doy la casualidad que habíamos salido juntas, me dijo, tenéme las... Yo le dije, te las tengo para que estén más seguras. ¿Cómo se lo tomó tu mamá? Tranquilísima. Es una señora mayor. Tranquilísima, no. Está bueno. Cuando fue la primera tarjeta, que fue la de ella, me dijo, ¿y qué vamos a hacer? Me dijo, denunciéme ya. Oh, qué genia. Qué genia. ¿Qué vamos a hacer? No, no, tranquila. Pero que no te queda otra, Nasa. Empezás a denunciar y ver qué es lo que podés obtener. Y a veces agradeces a las entidades bancarias que te atiendan también. ¿Se ocuparon? Sí, sí, se ocuparon muy bien. Y aparte... ¿Y qué te dijeron en el banco? Hay un banco que está muy preocupado. Deben estar reacostumbrados, ¿no? Sí, están muy acostumbrados, pero en el banco me preguntaron si era el episodio que habíamos narrado habitualmente en el programa. Ah, están atentos. Están atentos. Es más, están atentos, por más que las tarjetas estén bloqueadas, a ver si hubo otros gastos que empiecen a caer. Viste que a veces las tarjetas lo pasan después, la persona lo pasa después. Yo tengo pagos pendientes de... Claro, pagos pendientes. Ah, yo debería averiguar entonces, porque tardé un poco. Voy a llamar mañana. Ocupate, ocupate. Yo, de hecho, mi camarín estaba cerrado el día que lo robaron a las chicas, pero igual me dio la paranoia, a ver si habían pujado las tarjetas. Te tuve que revisar todo un dolor de... Es tremendo. Obvio. Es tremendo. Ahora, ¿no? ¿No se hiciste solamente la denuncia en el banco? Sí, en esta ocasión, salvo, yo no quiero nombrar las entidades bancarias. Si querés nombrar a la persona. El Banco Nación me pidió una denuncia policial. Es la tarjeta de mi madre. La de la acopilación. Sí, pero las otras no me pidieron.